Estamos haciendo esta grabación para concienciar a todos nuestros clientes, amigos, conocidos. Queremos transmitirles un mensaje de confianza en la hostelería. Yo creo que los negocios son más seguros que las casas particulares, los cortijos. Aquí seguimos todas las medidas impuestas por el gobierno. Todas. Vamos a seguir viniendo a los bares, restaurantes, hoteles y negocios de hostelería. Pusimos filtro EPA en todo el aire acondicionado. Las ventanas ya han visto que están abiertas todo el día. Muchas cosas que nos obliga a sanidad. Y hotelero, hotelero, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. No puede ser que nos tengan que cerrar el pan de nuestras familias, el pan de nuestros empleados. No estamos cerrando porque queremos, estamos colaborando.